En el año 2016 hemos reducido la lista de espera global en un 18% con respecto a 2015. Las esperas globales, por encima de los tiempos garantizados por ley, los hemos reducido en este 2016 en un 29,13%. Los pacientes sin citas en el año 2016 se han reducido en un 41,36%. La lista de espera de pruebas es la que más hemos reducido en 2016, un 38,27%, seguida de la de intervenciones quirúrgicas en un 10,16% y, por último, las consultas externas en un 1,34%. Los datos nos hablan de la tendencia claramente positiva de la evolución en la disminución de las listas de espera. Pero, como dijimos cuando llegamos al Gobierno, esto es un trabajo constante, es un trabajo continuo, es un trabajo que tiene que ser contundente a lo largo de toda la legislatura. No valen datos parciales, no valen cualquier reducción que se produzca. Tenemos que estar permanentemente pendientes, permanentemente trabajando para seguir reduciendo los tiempos de espera.